Es una diaga, es una santa, es un misterio que te rompe el corazón. Le estaba diciendo a Elisa que no sé qué pensar de ti porque apenas te conozco. Eso es todo. Sí, bueno, perfecto, entonces dame la oportunidad de conocernos mejor. ¿Qué les parece una cena familiar? ¿Puedo preparar algo sencillo, íntimo? ¿No? Digamos, donde ustedes puedan conversar y conocerse mejor, verse como hermanos. Me parece una perfecta idea. ¿Y a ti? ¿No tienes nada mejor que hacer que cenar conmigo? No. Te doy mi palabra que esta noche estaré aquí para cenar contigo, hermana. Va a ser solo un primer paso, pero poco a poco te voy a demostrar. Disculpenme, te decía que poco a poco te voy a demostrar que sí puedes confiar en mí, Alicia. Te lo juro. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? Acabo de encontrarme con Alicia allá afuera. Hizo una cena y quiere que bajemos todos a cenar con ella. Prefiero morirme de hambre antes de sentarme en una mesa con esa mujer. Pero mamá, se trata de tu... No te atrevas a decir esa palabra. La única hija que tengo eres tú, Bárbara. Bueno, pero si te atreves a traicionarme y bajas a cenar con esa mujer, a ti también voy a dejar de llamarte hija. No hay más alternativas. El que esté con Alicia está contra mí. ¿Entendido? Nunca estuviste ahí para mí cuando lo necesité. Nunca. Cuando me encuentran en este sótano. En el mismo sótano donde sufrió Willy tanto tiempo. Quiero que sepas... ¿Qué me fui pensando en ti? Inés. Estás cansada de pelear y necesitas a alguien a tu lado, necesitas compañía. Todo eso te cruzó por la mente. Yo sé que no me equivoco. ¿Sabes qué? Fue un error venir. No, Santa, no. No fue un error. Fue lo mejor que pudiste hacer. Tú no estás sola. Me tienes a mí. El hombre que te ama como nadie. ¿Qué? ¿Para mí? Sí. Alguien lo lanzó por debajo de la puerta. No tiene remitente. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Abandonada. ¿Qué significa esto? No sé qué significa. No entiendo nada. Fábrica. ¿Estabas con mi hermano? Vine a ver si estaba tan grave como me dijiste anoche. Bueno, ya lo viste con tus propios ojos. ¿Me vas a ayudar a pagar los gastos del hospital? Aunque quisiera, no puedo. George murió arruinado. ¿Cómo arruinado? Si le queda la casa. ¿Qué pretendes? ¿Que venda la casa donde vive mi familia para salvar a Willy? No seas absurda, Paula. ¿Entiende? No puedo hacer nada por él. Nada. Los canos son así. Egoístas, miserables. Alicia Cano. Mucho gusto. ¿Cano? Sí. De los mismos Cano, egoístas y miserables. Sé que mi familia le hizo mucho daño a la tuya, pero yo no tengo nada que ver con eso. De verdad, lamento mucho lo que le está pasando a tu hermano. Sé que es un buen hombre y merece vivir. Estoy segura que me hubiera encantado conocerlo y, no sé, ser su amiga. No me entendieron. Petra, fuera de aquí, quiere decir, Petra, estás despedida. No te quiero ver nunca más en la vida si no quieres que te denuncie ante la policía como cómplice de Lisette. ¿Cómplice? ¡De asalto a mano armada! Y deja el teatro, Lisette, porque sé perfectamente que fuiste tú quien organizó este asalto. A ver, Arturo, a ver. ¿Cuál asalto? No entiendo de qué estás hablando, Arturo. ¿Cómo fuiste capaz de intentar quitarme el dinero que era para la salud de nuestro hijo? ¿Qué clase de madre eres? ¿Cómo, cómo pude disculparme de algo que yo no hice? Ya basta de disimular, por favor. Los frenos de mi camioneta no respondieron y estoy seguro que si la revisó... No fui yo, no fui yo, Santiago, fue Alicia. Yo traté de avisarte, no contestaste la llamada, pero fue ella. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué haces este anillo de bodas dentro de mi camioneta? ¿Me vas a negar que eso es tuyo? No. Si es mío, es el anillo que me puse cuando me casé con Humberto, pero yo no fui. Santiago, tiene que haber sido Alicia. Ella me lo robó y lo puso ahí para incriminarme. Tiene que haber sido eso. No tendría que haberme enterado nunca que trataste de hacerle daño a mi madre, Santa. ¿Te das cuenta? Saber que fuiste capaz de una cosa así solamente me llenó la cabeza de dudas. ¿Cómo puedes pensar que yo... que yo pude haber hecho algo para matarte? Fuiste capaz de matar a George, ¿no? ¿Por qué tendría que creerte si ya tienes las manos manchadas de sangre? No entiendo qué haces aquí conmigo. Si me crees capaz de cortar los frenos de tu coche y de culparte sobre los anónimos que hemos estado recibiendo. ¿No amas a él? ¿A quién? No sabes perfecto de quién te hablo. Tan pronto me olvidaste y me reemplazaste por él. Santiago. Trajiste a Inés a vivir hasta... Porque no tiene dónde vivir, Santa. Por Dios, ella tiene su vida, tiene su casa, tiene su hermano. ¿Por qué tú tenías que hacerte cargo de ella? ¿Por qué? Ya. No te amo, ya. No te amo, ya. Sí. Eh, ¿qué pasa? ¿Se puede saber qué les pasa? ¿Victoria está en la casa? No, Victoria no está aquí. Esta es mi casa y ustedes no tienen derecho de entrar aquí de esta manera. Yo sé perfectamente a lo que tengo el derecho. Oye, ¿qué les está pasando a ustedes? ¿Se puede saber? ¿Para dónde van? ¡No! ¿Y eso? Bueno, parece que encontramos al delincuente que lleva días enviándonos anónimos. Vamos a ver qué tiene que decir la policía al respecto. Sí, efectivamente, Ulises está diciendo la verdad. Por lo que veo en su bandeja de entrada ha recibido varios correos electrónicos de diferentes cuentas y falsas porque son imposibles de rastear. Les digo que yo no tengo idea quién está detrás de todo esto. Yo solo serví de cartero. Nada más. ¿Y nunca se te ocurrió cuestionar o denunciar lo que esa misteriosa persona te estaba pidiendo? Es que no vi nada agresivo o ofensivo en los mensajes que envió. Solo eran palabras sueltas. Bueno, en eso Ulises tiene razón. Hasta ahora el contenido de los mensajes no significa ninguna amenaza. Claro, no serán una amenaza, pero sí son una invitación. Definitivamente la persona que le envió los correos a Ulises nos quiere a todos el viernes a las cinco de la tarde en la bodega. Y ustedes no están pensando ir a ese lugar, ¿no? No, claro que voy a ir. Voy a ir para mirar a la cara al que está detrás de todo esto. Humberto, Humberto. Permiso, ya basta. Como jefe de la policía de Marrero te pido que suspendas el juicio y el alboroto. De ahora en adelante yo me voy a hacer cargo de esto. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. SINGER